Es el escudo de talleres, es la sede de socios de talleres en el Paseo del Jockey y venimos a mostrar esta historia que empezó por este cartel Alcancía para hacernos socios de talleres Benja y Papi, no juntamos dólares, si los manguitos para hacernos socios Soy Seba Rollero, para la voz, acompáñame que te mostramos esta historia Benja y Cristian para hacer el trámite de hacerse socios Todo listo para este momento Benja, súper emocionada Giresa, Cancía, por favor, muéstreselo a la señora ¡Qué maestra! ¡Muy bien! ¡Vamos, Benja, vamos! Claro que Benja le pintó hacer el recorrido por la sede de talleres Benja, ¿te puedo hacer una nota, pequeño? ¿Qué es lo que más te gusta de talleres y por qué sos hincha de talleres? Yo soy de talleres porque, bueno, de chiquito Empecé a ver a talleres, fue una pasión, me los conjugaba Me encantan talleres también por los jugadores Yo fui a visitar a los jugadores, pude conocerlos Y me trataron recontra bien Y me trajo mucho amor hacia ellos Bueno, Benja me revisó con las remeras de talleres Pero, hablamos fuera de cámara, Benja Respecto a la relación con niños de Belgrano El mensaje que me querías decir recién, ¿cuál es? Por favor, acá a la cámara No se peleen por algo tonto Porque uno es hincha de talleres, porque otro es que no No, no hay que dar importancia Porque son jugadores, son hinchas Poden hacer lo que quieran, pero son amigos Hay que tenerlos, hay que cuidarlos Esa es Esta escena es imperdible, Benjamín con su alcancía Esperando a que agilice el trámite y vea a este señor ¿Cómo es su nombre? Zayn Lecán ¿Cuántos años de socio de talleres? Hace 60 años, ya tenemos un socio ¡60 años de socio! ¿Qué mensaje le damos al niño Benja que está a punto de asociarse para talleres? Que lo mejor que puede decir, sin que puede haberle tomado Vamos, Benja, mirá No me haremos mucho, no me haremos mucha experiencia Me haremos mucho que pueda decirme todo Y que es lo mejor que me ha pasado en mi vida Ya viene el trámite, ya viene Pero Benja, por favor, ¿vas a soltar esa alcancía en algún momento? No, no, es algo En el corazón grabado esto ¿Cómo no? ¿Puedo soltarme? Y se saca lo de la alcancía Peso, peso, moneda, moneda Bajo la voz Se viene el momento del carnet de tazeres. A ver, sacar a Benja como es la carnet de tazeres. Carnet que se gestó con esa alcancía. ¿Qué me decís, Benja? No, tengo palabras. Ya que no, voy a tener el corazón grado hoy. Bueno, ahí está lo último que puedo decir. Muchísimas gracias a mi papá. Bueno, me ayudó en todo esto. A todos los que lograron dar un poco de plata para ser un socio. Hicimos feliz gente, hicimos feliz gente. Vamos, vamos, vamos. Ahí se va a Benja. Se va de la tienda. ¡Soy un nuevo de tazeres! Gente, qué grande, Benja. Quiero salir del video dándole un abrazo. Benja, maestro, vengan. Vengan con acá. Vamos, maestro, felicitaciones. Claro, todos quieren la foto con Benja. Todos quieren la foto con Benja. Ahí va, ahí va. Ese es el video. El video empezó acá con ese escudo. No estaban esas caras. Y no estaba esto. Y era el carné de socio para Benja. Vaya, maestro. Escútenlo. Nos vemos la próxima. Un hincha de tazeres feliz. Seba Rosero para el Labo del Interior. Gracias por acompañarnos. Allá van. El domingo a la cancha. Y para siempre, a ver a tazeres. Y para siempre, a ver a tazeres.